seguimos en podcast estas son todas las portadas que han salido durante la tarde del día de hoy luego de que estallara la noticia de kilian mbappé todos sabemos que kilian mbappé le comunicó recientemente a la directiva del parque de los príncipes que no iba a continuar en el club más allá de la temporada que viene sucede lo siguiente kilian mbappé filmó un nuevo contrato con el psg hasta el año 2024 con una opción para poder extender este contrato hasta el año 2025 pero mbappé aparentemente no tiene deseos de continuar más allá del 2024 la opción no es obligatoria y le habría comunicado a la directiva del psg de que no va a continuar en el club de inmediato supuestamente hubo una carta la conversación los datos los detalles de lo que está pasando se filtró a los medios de comunicación y de inmediato toda la prensa internacional incluyendo fabricio romano han estado dando unos que otros detalles principalmente este periódico que vemos aquí el equipo que es uno de los principales medios en francia fue uno de los primeros en dar esta noticia en la tarde a primeras horas de la mañana del día de hoy el equipo fue uno de los primeros en dar este bombazo sobre la posible salida de kilian mbappé y es que pasa lo siguiente mbappé le comunica al parís en germán que no quiere continuar debido a la insistencia del parís en germán porque mbappé firme su nuevo acuerdo su nueva extensión hasta el año 2025 esto obliga a kilian mbappé a decirle la verdad al parís en germán de que no quiere continuar en el parque de los príncipes hasta el año 2025 de que el año que viene cuando su contrato finalice éste agarra su malestas y se va del psg pues que creen al saber esta decisión nacer alcalá y fin presidente del psg del parís saint germán ha decidido junto a su directiva entrar en el plan b bueno si mbappé no nos firme un nuevo contrato hasta el año 25 lo vamos a vender en este verano están en jaque si el psg no vende a mbappé este verano el año que viene cuando mbappé finalice este contrato se va a ir gratis no sólo al real madrid al equipo que él quiera entonces nacer alcalá y fin que ha pagado tanto dinero por mbappé no va a querer dejar que éste se vaya gratis el año que viene pues va a preferir es lo más seguro es la idea la hipótesis que se hacen todos los medios de comunicación va a preferir de que mbappé sea vendido y no que se vaya gratis la temporada que viene cuando finalice la temporada que viene eso es lo que está sobre la mesa pero nada este podcast que estoy haciendo es para hablar sobre las portadas vamos a ver las portadas que han salido en la tarde del día de hoy luego de que saliera este bombazo a los distintos medios de comunicación aquí vemos al equipo que pone en su portada a kilian mbappé y detrás está nacer alcalá y fin muy pensativo en la misma hablan de la salida de kilian mbappé pasamos de inmediato al diario marca por aquí pone vuelve a estar de tiro si vuelve a estar de tiro porque todos sabemos que el real madrid y kilian mbappé tienen esa novela siempre ese fichaje estuvo siempre sobre la mesa no se dio mbappé decidió quedarse en el psg nacer alcalá y filio ofreció lograron retener a mbappé pero ahora mbappé vuelve a ponerse a tiro pero es posible que mbappé no termine llegando este año y si sea el año que viene todo va a depender de florentino pérez de la directiva del psg vamos a ver las papas están muy pero muy calientes aquí está la portada de beat soccer que dice tic tac el famoso tic tac del chiringuito donde dice bombazo en francia kilian mbappé le ha informado al psg que no renovará su contrato hasta el año 2025 el conjunto parisino piensa venderle este verano el madrid está al acecho esta es la misma portada del equipo es la portada de marca y aquí la portada del diario as dice mbappé se pone a tiro ya expliqué lo que tiene que ver cuando se dice que mbappé se pone a tiro que está muy a punto de real madrid está al alcance el escenario está para que el real madrid haga esta operación y se pueda quedar con kilian mbappé no 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 no